¿Cómo es tu nombre? Kei Hiro, soy japonés, vengo de Japón ¿Cómo te hiciste en China Central y hace cuánto? Un loco que estaba viviendo en Japón me mandó todas las fotos de Central por el jugador David Visconti, conocí a Central David Nazavino Visconti Sí, el goleador Canalla Ah, le dice en chino y no en chino ¡No, japonés! ¡Japonés! Soy de Central, mirá acá tengo tatuaje ¿Tenés tatuaje? Rosario Central, mirá ¿Y cómo se agigata esta locura? ¿Por qué te hiciste tan fanático, tatuaje? Venís a la cancha de los partidos viajando desde allá, ¿por qué? Un día que seguía gigante, ¿cómo está? Sí, después fui a Canta de Ciudad de la Plata con la banda Canalla así empecé el carnaval y esto no puedo parar nunca más ¿Cuántas veces te venís de Japón a Argentina para ahora Central en el año? Cada año, cada año para partidos importantes, vengo acá ¿Y elegiste el partido? Sí ¿Cuál es tu canción preferida de la hecha de Central? ¿Sabés las canciones? ¡Canta te prometo que siempre voy a estar a tu lado! ¡Dejando cualquier cosa de lado para ver a vos! ¡No importa la mentira de Jugo, es lo que diga los diarios! Central, toda mi vida no me importa que... nada yo quiero solamente Central vengo acá solamente a ver la Central porque esta es más grande ¡Muy bien! ¡Vamos a Central! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos a Central! ¡No importa que todo la roupa ¡Hoy hay que ganar! ¡ scrap Hassan! Gracias.